Me encargo de la línea de productos de las baterías. Ampliamos nuestro objetivo de cubrir el parque automovilístico gracias a la cobertura de vehículos Stop & Start. Tenemos dos tipos de baterías, las baterías Stop & Start con tecnología FB y las baterías Stop & Start con tecnología AGM. El abastecimiento de las baterías Stop & Start es un abastecimiento premium que responde perfectamente a nuestras exigencias de calidad, gracias a la ventajosa posición en precios de la gama Eurorepar, podemos ofrecer precios muy ajustados. Es una estupenda oportunidad para nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!